Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Ver un artista Verónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Resident, cada semana, nueva música de todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Resident, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nueva música de todo el mundo. Gracias. 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 Hernán Cataneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volve a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube.